Para ti mi Virgo, que eres así como que el más pulcro y el más honesto Aunque a veces entras en trivialidades Radio Pasillo dice verdad en tu trabajo, en tu familia Que andan medio chismosos Ahora que paso, ahora que bromas son esas Virgo Nada de esas cosas, no estés criticando a tu familia Porque de ahí vienes y tienes que saber en donde estás y hacia donde vas No que no te subas al ladrillo para que te caigas Virgo, cuidado con las habladurías Tienes que cuidar mucho tu salud, tu alimentación No estés descuidando el no dormir Porque acuérdate que ya no recuperas ese sueño Y la familia te apoya si es que no seas mal agradecido Y échale muchas ganas y agradece con un aplauso o con un abrazo Y un buen, ahora sí que apapacho a la gente que te ama Virgo